El programa de detección precoz de cáncer de colon en La Rioja ha permitido detectar en 2022 un total de 720 lesiones premalignas y 19 tumores. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. La Rioja cuenta con una renovada versión del programa de detección precoz que ha simplificado el procedimiento para que el acceso sea más fácil para la población a la que va dirigida, personas sobre todo de entre 50 y 74 años. Muy buenas noches. Según el Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, el 42% del programa de Fondo Social Europeo Plus se destina a combatir el desempleo juvenil. El Comisario Europeo ha abogado también por modernizar la AFP y sin olvidar tampoco dos cuestiones importantes, la digitalización y las consecuencias del cambio climático. YARPA Autismo ha celebrado un acto previo a la celebración de su día el próximo 2 de abril. El lema de la campaña de este año es Llames Mole por su nombre porque se quiere concienciar de la variabilidad de estas personas igual pero diferentes a la vez. Piden más apoyo, respeto e inclusión. La mayor dificultad que tienen es encontrar un empleo para lo que reclaman la colaboración de la administración y también de las empresas. Y la Rioja adquiere un biobanco de ADN que servirá para investigar tumores poco frecuentes. La instalación sanitaria contará con muestras de pacientes sanos y condolencias. Con este biobanco la Rioja se equipara al resto de comunidades que ya cuentan con uno similar. Se van de vacaciones esta Semana Santa. Parece que pese a la inflación y los precios, el gasto medio por persona oscila a los 800 euros. Muchos riojanos están haciendo a estas horas ya las maletas. Se mira un alojamiento un poco más económico o incluso plantearte el reducir el número de noches pero lo que no se opta es a no viajar. Se sigue con las ganas de viajar y de hecho así se está materializando en la reserva. Y en Deportes, Calahorra y Sociedad Deportiva Logroñés disputan el último derbi de la temporada. Los rojillos luchan por mantener la categoría mientras que los blanquirrojos aspiran a luchar por entrar en las posiciones de privilegio. Ambos equipos llegan sin bajas salvo la dequezada por los locales. Y según el Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolás Smith, el 42% del programa de Fondo Social Europeo Plus se destina a combatir el desempleo juvenil. Un récord asegurado ya que para la Comisión combatir el desempleo juvenil es una prioridad. El Comisario Europeo ha abogado también por modernizar la FP y sin olvidar tampoco dos cuestiones importantes. La digitalización y las consecuencias del cambio climático. La presidenta de La Rioja, por su parte, ha destacado que nuestra comunidad registra los mejores datos y la tasa de paro más baja de los últimos 15 años entre las menores del país con una tasa de paro del 9,3%. Y avanzamos dentro de Europa porque somos ya protagonistas. Formamos parte del Comité de las Regiones de manera importante. Y además, afortunadamente, no hay ningún complejo ya en nuestras relaciones con las instituciones europeas ni con otras regiones. Nos posicionamos como región en Europa para tener políticas activas de empleo, que es lo que hemos trabajado, lo que hemos hablado, lo que hemos tratado con el comisario. Políticas activas de empleo orientadas a beneficiar a los colectivos que tardan más en encontrar empleo. Y según la encuesta que el Partido Popular ha encargado a Sigma 2, éste rozaría la mayoría absoluta con una horquilla de diputados entre 15 y 16 años, mientras el bloque de izquierdas retrocedería. Una encuesta que por primera vez recoge los partidos de nueva creación como por La Rioja, que no lograrían entrar en la Cámara Riojana. Lo que demuestra, según el candidato popular Gonzalo Capellán, que estas alternativas no logran calar entre la sociedad riojana. Lo que demuestra es que esas alternativas que se han creado en los últimos tiempos no gozan de la confianza ni del favor de los ciudadanos como para tener ni siquiera una representación en el Parlamento. Llamémosle un bloque de izquierda, no es capaz de sumar ni con mucho una mayoría para gobernar en el Parlamento. Pues afianza esa mayoría de casi el 42% de ciudadanos que confían en el Partido Popular como alternativa de gobierno. No renunciamos a seguir creciendo. Seguimos con más asuntos. La ejecución de la A12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villa Mayor del Río avanza con una ejecución cercana al 50% del proyecto. En principio, este proyecto estará terminado para octubre del año 2024. Esto es una obra que va muy bien, que incluso año a año, anualidad a anualidad, ha ido ejecutándose por encima de lo presupuestado. Que para este año 2023 cuenta con una anualidad que ronda los 26 millones para la anualidad 2023 y que ya vamos certificando a 28 de febrero casi 9 millones de euros. Se han ejecutado casi la totalidad de las estructuras, que supone más o menos, bueno, pues alrededor del 12% o así de la obra. Estamos ahora en la época de, bueno, se nos acaban de hacer viables los préstamos de materiales para empezar con todo el tema de movimiento de tierras, aunque ya está muy avanzado. Aquí en el enlace de Santo Domingo, por ejemplo, que es donde nos encontramos, pues ya hemos hecho hasta la segunda capa de terraplén y nos vamos a meter con la zona del suelocemento y del suelo estabilizado. Y llegaremos ahora a ejecutar todo un desvío de la carretera para ejecutar el enlace de grañón. El estudio informativo del tramo de alta velocidad entre Zaragoza y Castejón de Ebro, que el Ministerio de Transporte ha sacado información pública, plantea un nuevo trazado que, entre otras actuaciones, permite reducir unos 30 minutos aproximadamente el tiempo de viaje entre ambos puntos. Y precisamente de infraestructuras ha hablado en el día de hoy el portavoz del gobierno riojano, quien se ha mostrado muy satisfecho del trabajo hecho durante esta legislatura. Tanto en el año 2022 como en el año 2023 estamos invirtiendo lo planificado, no como en etapas anteriores que se anunciaban grandes inversiones que luego nunca veían la luz del día. En cifras globales, y para poner en contexto el esfuerzo inversor del gobierno de Conchandreu, en esta legislatura habremos invertido en carreteras autonómicas y en otras infraestructuras como carriles bicis, más de 86 millones de euros, repito, 86 millones de euros en los cuatro años de Conchandreu. Y la Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado la campaña Mueve el Cula y la están viendo, con la que promueve hábitos saludables para que la enfermedad no aparezca, como hacer deporte, evitar el senderismo o una alimentación saludable. La buena noticia es que este cáncer es un tipo de tumor sanable, ya que 9 de cada 10 son curables en estados precoces. El programa de detección precoz de cáncer de colon en La Rioja ha permitido detectar en 2022 un total de 720 lesiones premalignas y 19 tumores. Hoy se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. La Rioja cuenta con una renovada versión del programa de detección precoz, que ha simplificado el procedimiento para que el acceso sea más fácil para la población a la que va dirigida, que son habitualmente personas de entre los 50 y los 74 años. Ya hablando de salud, La Rioja adquiere un biobanco de ADN que servirá para investigar tumores poco frecuentes. La instalación sanitaria contará con muestras de pacientes sanos y también con dolencias. Con este biobanco, La Rioja se equipara al resto de comunidades que ya cuentan con uno similar. El gobierno de La Rioja pondrá en marcha próximamente el biobanco de ADN y fluidos en el Hospital San Pedro. Se trata de equipamientos en los que estamos almacenando muestras de muy alto valor biológico. Actualmente ya existe un biobanco de tejidos encargado de analizar muestras de algunos tumores o lesiones. Los objetivos de los biobancos fundamentalmente es mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas. A través de este procedimiento se dispondrá de un diagnóstico y herramientas para conocer enfermedades hasta ahora desconocidas. Es muy importante poder disponer de muestras de todos aquellos países en los que podamos tener estas muestras. Es decir, nosotros podríamos tener una, pero si en otra comunidad autónoma tienen otra o en un país de Alemania, en una ciudad de Alemania tienen otra, pues empezamos a tener un número importante de muestras como para poder llevar a cabo. Actualmente existe al menos un biobanco por comunidad. El que hay que empezar a poner en marcha es el de ADN y fluidos, pero esto pasaba obligatoriamente por la autorización, que esa es la que disponemos ahora. Una vez puesto en marcha, se ubicará en el laboratorio del Hospital San Pedro junto al ya existente biobanco de tejidos. Esto está permitiendo en muchos casos conocer mecanismos tumorales, trabajar en esa medicina de precisión personalizada de la que tanto hablamos. Un nuevo almacén de datos que traerá nuevos puestos de trabajo y una importante inversión del gobierno regional con el objetivo de mejorar la prevención y el control de posibles patologías. El gobierno de La Rioja ha presentado el grupo de autoapoyo Siempre Vivas, formado por mujeres supervivientes ahí las están viendo a la violencia de género y que nace del ámbito sanitario. Desde la asociación dicen haber luchado mucho por instaurarse en Logroño y reclaman también apoyo para que el proyecto siga adelante. Desde el sistema sanitario se ofrecerá a las mujeres el contacto con el grupo Siempre Vivas. La violencia de género cuando entra en la vida de una mujer rompe, devasta la vida de las mujeres, de sus hijas, de sus hijos, de sus entornos, de sus familias. Necesitamos crear un espacio fuerte para que se nos tenga en cuenta que hacen falta recursos materiales también. Nosotras no somos muy precarias, no tenemos dinero y como os digo, simplemente ya el poder establecernos nos ha costado dos años. Y Arpautismo ha celebrado un acto previo a la celebración de su día que será el próximo 2 de abril. El lema de la campaña de este año es llamémosle por su nombre porque se quiere concienciar de la variabilidad de estas personas iguales pero diferentes a la vez. Piden más apoyos, respeto y también inclusión. La mayor dificultad que tienen es encontrar un empleo para lo que reclaman la colaboración de la administración y también de las empresas. Se calcula que uno de cada 100 personas nacen con trastorno del espectro del autismo. En La Rioja hay 3.000 y más de 200 son atendidas en esta asociación. Y mañana comienza la campaña 30 días en bici. Tratará de fomentar el uso de la bicicleta durante el mes de abril y por lo que Logroño fue elegida como una de las ciudades más bike friendly del país en el año 2021. Del 1 al 30 de abril se va a desarrollar la campaña 30 días en bici que consiste en utilizar la bicicleta durante este mes y compartirlo en redes sociales con el hashtag 30 días en bici Logroño. Y no es que sea utilizar la bicicleta para hacer deporte que también o para cosas muy bestias sino simplemente usarla como una cosa, un medio de transporte cotidiano. Una cosa que todo el mundo puede utilizar para ir a por el pan, hacer la compra, ir al colegio o al trabajo. Pero igual ni siquiera eso, tenerla en el salón y hacerle una foto. Bastaría con tenerla presente todos los días. Esta campaña está llena de actividades. Mañana se va a acompañar a cuatro amigos y un destino en su tramo logroñés en el reto de ir en bicicleta de Logroño a Santiago de Compostela en tres días. Además, el 15 de abril habrá Pájarocleta que consiste en ir a ver pájaros por la ciudad en bicicleta en compañía de dos ambientólogos. Actividades que tratan de fomentar el uso de la bici y divulgar los beneficios que nos reporta. Económicamente es mucho más rentable que tener un coche al que tienes que darle mantenimiento, gasolina, garaje, mucho más económico. En salud es bueno para la persona y para los demás. En igualdad, al ser un vehículo económico que llega a todos lados, facilita que todo el mundo se pueda desplazar sin ningún tipo de problema. O sea, argumentos hay muchísimos. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que te hace estar contento. O sea, en realidad la bici es una cosa que no verás, será raro que veas a una persona que vaya triste o que vaya un poco así apocada en bicicleta. Usar la bicicleta es una buena receta para combatir el estrés, la obesidad, el sedentarismo y la contaminación. Vecinos y comerciantes de Avenida Portugal se han visto sorprendidos por nuevas obras en su calle. Justo detrás del Teatro Bretón se está llevando a cabo una reforma que, según comendan desde el Partido Popular, no tiene sentido alguno. Critican la gestión de Hermoso de Mendoza y tachan la nueva remodelación de Imprudente. Son las nuevas obras de Avenida Portugal, unas obras que al parecer han pillado de imprevisto a comerciantes y vecinos. Nadie sabía de esta intervención, o al menos así lo aseguran desde el PP de Logroño. Critican esta remodelación de la calle y además desconocen el motivo de la misma. Todo apunta a que se trata de una reforma de la zona de carga y descarga del Teatro Bretón, que el alcalde al parecer estaría llevando a cabo sin el consenso de comerciantes y vecinos. Desde el PP critican, dicen que Pablo de Mendoza es un irresponsable por llevar a cabo esta remodelación. El rigor técnico, según nuestro parecer, brilla por su ausencia. Esta intervención es una de las que nosotros hemos precisamente llevado a los tribunales porque entendemos que se han hecho saltándose absolutamente todas las normativas. Y como sabrán, hoy comienzan las vacaciones escolares de Semana Santa. Y pese a la inflación, muchos serán los que a estas horas están ya haciendo las maletas. El gasto medio por persona oscila entre los 800 euros en adelante, pero no frena las ganas de viajar. A las puertas de la Semana Santa, muchos riojanos tienen ya las maletas preparadas para irse de vacaciones. Sí, yo sí me voy de vacaciones. ¿Y a dónde se va, si se puede saber? Me voy a Cantabria, a comillas. Podemos hablar de que estamos recuperando los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero aunque se viaja, se mira un alojamiento más económico o recortar días. Por persona puede estar en torno a unos 800 euros el importe que se invierte en esa reserva de estos cinco días. Los riojanos optan por dos opciones, destinos nacionales, donde la Semana Santa está muy arraigada, o destino de playa. Si van buscándose el clima un poco más agradable, nuestras islas canarias, sin duda, son las que más demanda reciben. Aunque también es un buen momento para viajar a capitales europeas. Luego además los dos vuelos que se han programado desde el aeropuerto de Agoncillo a Berlín y a Sicilia son los dos destinos que se han llevado o que se van a llevar la mayor parte de los riojanos que viajen a estos destinos. Luego están los que no se van de vacaciones porque trabajan en hostelería, sanidad o participan en una cofradía. No me voy, me quedo porque tengo que estar con la cofradía. Pues no, ¿por qué trabajo? Pues no, tengo que trabajar, como muchísimos logroñeses. Para aquellos que no tengan un respiro por Semana Santa, que vayan pensando en las reservas de cara al verano. Mayor anticipación, mejores precios, tanto en la parte de aéreo como en la de los alojamientos. El mensaje es claro, tanto a los que se van como a los que se quedan, lo importante en esta vida es disfrutar. La exposición de Belén es de Santo Domingo de la Calzada, todo el año es Navidad, recoge distintas piezas que muestran los distintos estilos de las escuelas belenistas con motivo del octavo centenario del primer Belén de San Francisco de Asís. Más de 100 piezas conforman esta muestra, ahí la están viendo, entre las que figuran obras de las escuelas belenistas de Francisco Salcillo, Nicolás Almanza, Olot o Martínez Serrano. Esta es un poco la luz que nos debería cegar, iluminar a todos, que es la luz del misterio de la encarnación, que es lo que expresa toda esta exposición. Esta exposición, que ahora nos irán explicando, es un ejemplo más de la fe hecha cultura. Es verdad que ha sido una cuestión providencial, ciertamente, pero las exposiciones tienen lugar cuando tienen lugar, pero yo creo que también tienen ese guiño catequético, que es la intención de la fe, que tiene una intención, que se hace cultura, la fe viene a generar la creatividad y las expresiones artísticas de muchas personas. Y es de agradecer también que se cedan estas piezas, estas obras, que han supuesto un mantenimiento, que han supuesto una conservación, que han supuesto un cariño y que ahora amablemente se ceden. Y atentos a esta noticia, The Offspring o Franz Ferdinand actuarán en el Rockland de Santo Domingo. El festival de la localidad calciatense se celebrará entre el 14 y el 16 de julio. Los abonos se venderán desde el 4 de abril a un precio inicial de 49 euros. La referencia musical del norte de España. Vamos a contar con artistas, como ya habéis podido ver, como Offspring, por ejemplo, que tiene más de 500 millones de discos vendidos, que se dice pronto discos vendidos en la época de la música digital. Yo creo que es un hito en La Rioja que vengan grupos de este nivel. Tened en cuenta que estamos hablando de grupos que van a festivales como Mazcul o Cruylla o FIF. Tenemos los mismos cabezas de cartel y esto nunca se ha hecho en La Rioja. Y Calahorra vuelve este fin de semana a revivir su pasado romano. La ciudad ya se prepara para celebrar una de sus citas más importantes del año. Hablamos del Mercaforum. Más de 2.000 personas participan en la recreación de la vida de los calagurritanos en aquella época. Una cita con la que Calahorra dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa. Sí, rememoramos nuestro pasado romano. Yo creo que es una de las señas de identidad más reconocidas de Calahorra. Y además, Paso Viviente intenta recrearlo a lo grande, como dicen ellos siempre en tamaño Paso Viviente. Tenemos cientos de personas que se visten acorde a la época romana y que durante todo el fin de semana, a lo largo de ese mercado, van con las calles, van los soldados haciendo representación de lo que era una centuria romana. Y tenemos también estructuras imponentes que recuperan lo que era el antiguo esplendor de Calahorra y de todo lo que tuvo en aquel momento. Y el sacerdote y periodista corresponsal en Antena 3 en Roma, Antonio Pelayo, ofreció ayer el pregón de Semana Santa en Logroño. A él lo están viendo un acto que se celebraba en la iglesia de Santiago el Real de la capital riojana, organizado por la hermandad de Cofra Díaz de la Pasión de la Ciudad de Logroño. Este es el final de la Semana Santa, cuando los apóstoles pierden el miedo y reciben la misión de contar todo lo que han vivido ya les presentan. Todos los corros y colores con los que estemos profesionales en la iglesia. Y también para mí, si me permite la licencia don Antonio, como vos. Muchos años después, por primera vez, la trajimos al... El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado en el barrio de Universidad un busto dedicado a Clara del Rey, obra del escultor riojano César O'Rico. Un homenaje a esta figura clave en el levantamiento popular contra los franceses del 2 de mayo de 1808. Es obra del escultor riojano César O'Rico y desde este jueves luce en la Plaza de las Comendadoras de Madrid. Este busto de Clara del Rey es un encargo del Ayuntamiento de la Capital a petición del de Villalón de Campos, municipio natal de esta heroína de los levantamientos del 2 de mayo. Tenía que tener una personalidad fuerte, con coraje, valentía y he intentado que eso quede reflejado en la escultura. Y fue precisamente esa personalidad lo que le hizo imaginarse a Clara del Rey así. No había constancia en ningún sitio de su apariencia física, entonces he tenido que imaginarme más o menos cómo podía ser. De su concepto de la noche surgió esta otra escultura, Premio Reina Sofía 2023. Se dice que el día tiene ojos y la noche tiene oídos, entonces es una mujer que tiene cubiertos los ojos, por lo cual ocultas toda la parte de visión, de luz, etc. Y tiene descubiertos el oído, evidentemente. Una figura femenina desnuda, con movimiento, que está dando mucho trabajo a su autor. El premio ha tenido mucha repercusión, bastante más repercusión de la que me imaginaba. Dentro y fuera de España. Tengo una exposición en Socebais en julio de este año y luego tengo una individual en Francia, en la parte norte de Francia. Noche quedará instalada permanentemente en la Asociación Española de Pintores y Escultores de Madrid. Y La Rioja ha sido reconocida como la región más acogedora del mundo. Un premio otorgado por los usuarios del portal de búsqueda de alojamiento Booking.com. La presidenta de La Rioja ha recogido este galardón y, según Concha Andreu, este reconocimiento se debe a todos los riojanos y, de manera especial, a los que desempeñan su labor comprometida y profesional en el sector turístico. Los premios Traveler Review Awards se han entregado por primera vez en un acto público que se ha celebrado en Logroño. También se ha reconocido a San Sebastián como la ciudad más acogedora del país. Pero como Booking lo recuerda, lo más importante también son nuestras jefas. A disfrutar de lo que tenemos en nuestra comunidad. Deportes, el último derbi de la temporada, ya está aquí. Será en la planilla y tendrá como protagonista Sacalahorra y Sociedad Deportiva Logroñés. Los rojillos, sin quezada pero con Pablo Santana, esperan recortar en tres puntos la distancia con la zona tranquila, que ahora se encuentra a diez puntos. Por su parte, los blanquirrojos, sin bajas en sus filas, esperan subir posiciones y colarse en los puestos de privilegio. Con Caneda disponible y con Ángel Sánchez, que podría debutar, el duelo del domingo a partir de las cinco de la tarde puede suponer un antes y un después para ambos conjuntos. Nosotros llegamos después de una victoria ante el líder la semana anterior, pero lo único que hace es que tengamos más ganas, si cabe, de seguir compitiendo y de seguir esperando el siguiente partido. Con esa ilusión de romper la dinámica, de romper la racha negativa de resultados, basado sobre todo en la confianza que tiene la plantilla. 43 puntos a falta de nueve jornadas, con las sensaciones que está dejando el equipo, con la competitividad que está demostrando. Creo que ya es motivo de tener ese primer paso cubierto, ese primer paso ya dado. Y ahora tenemos que seguir en la misma línea para competir y ver realmente hasta dónde podemos. Y por su parte, la Unión Deportiva Logroñes recupera efectivos para afrontar la final ante el Castellón. Los blanquirrojos a seis puntos de la zona segura de la tabla podrían recuperar a Gonzalo Cretaz y a Vinicius Tanque. Cristian Fernández, que ya ha entrenado con los logroñeses, es la gran duda de un Sergio Rodríguez, que quiere sumar la segunda victoria desde que tomó el mando del equipo hace ya cinco partidos. Y sí que evidentemente el Castellón es un equipo fuerte, lo está demostrando, encima le están acompañando los resultados. Ahora sí que han pasado un último tramo, un poquito de mucho empate, pero bueno, es un equipo con mucho potencial y complicado. Sabemos la situación que es, es una situación muy delicada. Es evidente que no es fácil de llevar para todos, pero al final somos profesionales de esto, entonces, donde no se nos puede notar es en el campo. Yo creo que vamos a poder contar, creo, a la mañana, pero que vamos a poder contar, por lo menos en convocatoria con los tres, luego ya veremos si alguno participa o no. Y terminamos con Balón Mano. El Grafometal visitó al Porriño con la mente puesta en el último encuentro de Liga ante el Gijón. Una victoria rearmaría en el último duelo como locales de moral a un equipo que espera afrontar el playdown con las mejores garantías posibles. El duelo se disputará mañana sábado en el Palacio de los Deportes a partir de las siete de la tarde. Por otro lado, el FEA de Logroño aspira a saltar las posiciones europeas con una victoria ante el Vidasoa Irún en Artalecu. Los riojanos quieren seguir con la buena racha de resultados y sumar dos puntos importantes ante un rival directo. El encuentro se disputará el domingo a partir de las seis y media de la tarde. En cuanto a la previsión del tiempo de cara al fin de semana, para mañana se espera cielo nuboso cubierto con probabilidades precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. La cota de nieve bajando a últimas horas hasta los 1.200 metros. Contaremos eso sí con nevadas débiles, sobre todo en la zona de la Ibérica. Las temperaturas irán en descenso y contaremos también con heladas débiles en zonas de montaña, sobre todo al final del día. Ya para la jornada dominical, intervalos nubosos con probabilidad de algunas precipitaciones que serán débiles. La cota de nieve las encontramos cerca de los 1.000 metros. Las temperaturas irán mínimas que irán sin cambios y máximas que irán en descenso. También contaremos con heladas débiles, sobre todo en la zona de la Ibérica y vientos del noroeste con rachas fuertes. Y con la información meteorológica termina el informativo de hoy y también mi paso por esta casa. Ha sido un año maravilloso donde he podido disfrutar sin duda de grandes momentos. Me gustaría agradecer en primer lugar a todo el equipo de la Siete Televisión y también del Día de la Rioja por acogerme como a uno más aquel 6 de abril del año pasado cuando un joven ilicitano entraba por primera vez por la puerta de esta redacción. Y como no, también a ustedes gracias de corazón por mostrarme su confianza y acompañarme durante todo este tiempo siguiendo la actualidad de la Rioja de la mano de un servidor. Y es que como bien dice su himno y si me lo permiten, desde ahora la Rioja será para siempre también un poquito mi tierra. Y con esto me despido, ha sido un auténtico placer, que pasen un muy buen fin de semana y hasta siempre.